Ya yo dejé de meterme en los problemas ajenos Me enfoco en mí para poder relucir la verdad Descubrí que para triunfar Tengo que entrar de lleno Dejarlo todo apostando Que viviré del rap No me interesa lo que digan de mí los ineptos A cada plebe yo lo hará puré su majestad En cada zona hago saber que mi texto es correcto Y el de ellos es una copia más sin claridad Llegué para quedarme, lo siento si no confiaron Mi punto va más allá de una visión inestable Voy por lograr lo que los demás raperos callaron Despertar a la gente con una rima palpable Soy detestable para los que subestiman Porque cambio perspectivas junto a vida Y ellos que esperando a que saque mi nuevo tema Para gastar saliva en una mierda de opinión Que saca un clon sin perspectiva Voy por la cima, nos vemos arriba Si para te cuida Que bajaré para echar tu un empujón Después que mi canción de una buena incentiva El murciélago como un desprendedor Jodo tu cuello con una mordida Y con un veneno de fuego te quemo los nervios Que todo ese barro se sigila Diga si no es necesario Tu medio cree comentario Yo medio creo que avario En el medio crece el engaño Si el miedo crece los barrios Y el medio televisivo Muestra un punto que está equivocado Al mostrar lo contrario Yo no miento en mis canciones Seguiré diciendo verdades Aunque mueras pobre o me inunden millones Ya que la vida te muestra Conforme al tiempo La misión por la que fuiste enviado A estas generaciones Así que piensa en sus acciones Yo soy solo un portador De un buen mensaje Aunque sea estricto con cojones Ya que la realidad es dura y desgraciada Por eso nunca se adorna Con flores ni con litones San Isidro Labrador Quita el agua y pone el sol Diecemos juntos a Dios No pierda la paciencia con mi gente Salve de lo que el hombre creó Un dieciocho cero cuatro Fabriqué un tema sin coro Por un delirio que el mic me incitaba a tapar con oro Dejé los escrúpulos que me encerré a crear Con hambre de conocimiento Mi cuarto proyecto el inefable No será nada agradable para el oído común Será necesario utilizar el corazón según Las leyes del buen sonido Tergiversado en la historia La música otorga gloria si te conectas a full San Isidro Labrador San Isidro Labrador San Isidro Labrador Quita el agua y pone el sol Quita el agua y pone el sol Lecemos juntos a Dios No pierda la paciencia con mi gente Que nos salve de lo que el hombre creó San Isidro Labrador No pierda la paciencia con mi gente Gracias.